¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! Timmy, ¿estás bien? ¿Timmy? ¡Papá, me siento mal! ¡Tengo moquitos! ¡Me siento enfermo, papá! Timmy, creo que te está haciendo mal el clima Me parece que el cambio de clima te está haciendo bastante mal Creo que lo mejor es que vayas al hospital ¿Qué te parece? Papá, pero yo no quiero ir al hospital El hospital no me gusta ¡Achú! ¡Achú! Timmy, creo que lo necesitas, ve Dile al chofer que te lleve Ok, papá, le diré Oye, Foquita, ¿vienes conmigo? Ay, no tengo manzanas Bueno, papá, me voy para el hospital Ay Ay, a ver el chofer, ¿dónde está? ¡Hola, chofer! ¿Cómo está usted? Buenas tardes Bueno, creo que no habla el chofer Bueno, no importa nada Vamos a montarnos Y vámonos para el hospital ¡Achú! ¡Hola! ¡Achú! Ese chofer conduce muy bien Me han dicho por ahí ¡Achú! Gracias, chofer Chicos, por cierto Pónganme en los comentarios ¿Cómo, cómo le puedo llamar al cho... ¡Achú! ¿Al chofer? Bueno, vamos para el hospital ¡Ya! ¡Hola, buenas tardes! Eh, hola, Timmy Mi nombre es doctor Doctor, perdón Ah, hola, doctor Es... Bien, Timmy No me eches tus intoxicaciones en la... ¡Achú! En la cara Ah, no, pero estoy enfermo, doctor Lo siento, no es mi culpa Que yo estoy enfermito Señor, por favor, ¿me cura? Arriba lo está esperando el otro doctor Bueno, muchas gracias, señor Ah, bueno, vamos para donde el otro doctor Que debe estar esperándonos para curarnos A ver Hola, buena tarde Hola, Timmy Soy el doctor Amsternal ¿Doctor qué? Amsternal ¿Qué? Amsternal ¿Qué? No ¿Qué? No El doctor está loquito El doctor de verdad que está loquito Oye, doctor, estoy enfermito He llevado casi una semana más o menos enfermo No sé qué me puede ayudar Eh, mira Te voy a explicar Acércate un poco Ok, me acerco un poco Déjame reviso tus ojos Ok, todo está bien Perfecto, ya sé qué es lo que tienes A ver, ¿qué lo...? ¿Qué es lo que tengo, doctor? Por favor, ayúdeme No me deje morir, por favor Mira, te voy a explicar Tú eres youtuber, ¿cierto? Sí, soy youtuber y hago videos para los pingüinitos Oh, esa es la razón principal por la cual estás enfermo ¿Qué me estás contando? O sea, ¿que yo por hacer videos estoy enfermo? Efectivamente Resulta y acontece Que tu voz Es muy bonita, ¿ok? Pero cuando gritas Tu voz se forma... Se forma... Se transforma muy extremadamente dañina para tu cuerpo Eso quiere decir que cuando tú grabas un video Y estás gritando como loco Porque yo sé que tú gritas como loco Eh, tu garganta se daña Y se muere un poco lentamente ¿Qué? No, no, no Eso, eso no me está diciendo Eso es en serio Es verdad, Timmy No, 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 no Pero, o sea Que porque yo grito En todos los videos Por esa razón Mi voz está... Mi voz está malita estos días Eh, sí, Timmy Pero no va a ser algo para toda la vida Solamente es que reposes un rato No grites por un tiempo Y ya estarás curado en... Ponle uno o dos días Y te cuidas como yo te mando a cuidar Oh, oh, sí, 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 sí Timmy, no grites Ya, ya, ya No voy a gritar, doctor No voy a gritar, perdón Ok, ¿qué tengo que hacer entonces para curarme? Lo que tienes que hacer es no gritar Tomar miel con limón Eh... Y ver mucho vegeta 777 No me lo puedo creer ¿En serio? Así es Bueno, doctor Muchas gracias No voy a gritar Muchas gracias, doctor Voy a hablar con mis pibigüinitos Hola, pibigüinitos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ya se dieron cuenta Porque soy enfermito Ya se dieron cuenta A qué se debe mi enfermedad De verdad, chicos Lo siento por esos días que estoy inactivo Lo siento por esos días que he estado sin subir videos Y esas cositas Pero sinceramente que mi garganta sí está un poquito malita Y me gustaría Que pronto esté otra vez bien Por esa razón no puedo ni gritar Miren ¡Ah! No puedo gritar como antes Así que, chicos Por favor, aquí espero que me entiendan Por cierto Antes de irme En ese momento estoy en directo En la página que está en la descripción, chicos En StreetCraft Así que cuando termine este video Váyanse a ese directo Que va a estar muy buena Ay, ay, ay Perdón No tenía que gritar Lo siento Cosas que pasan en esta vida Que yo no puedo hacer No puedo controlar, compañero Bueno, chicos Nos vemos en StreetCraft Adiós ¡Poow! ¡Suscríbete al canal!